...trabajadores mucho mejor pagos, porque esto que vemos acá, lo que veíamos ahí arriba, lo que vamos a poner en marcha en poquitas horas con la UOM, con la DIMRA, con la Universidad de San Martín, invirtiendo también recursos del Estado para que el proceso de desarrollo industrial 4D y 5D, sea parte de la capacitación de nuestros trabajadores para que no queden en el camino frente al avance de la tecnología, es de alguna manera una visión de país. Cuando trabajamos y vendemos ese trabajo al mundo, lo que logramos es un país mucho más fuerte. Hace poquitas horas escuchaba la comparación entre los países con equilibrio fiscal, con déficit fiscal, con superávit fiscal y los países con cuenta positiva y negativa exportadora. Ahora, ¿cuáles son las economías más resistentes? Las que exportan más de lo que importan, las que venden más trabajo del que compran. Y tenemos que ponernos como objetivo de nación, como objetivo patriótico, como proyecto de empresarios y trabajadores argentinos, el transformar cada empresa en una agencia de venta de nuestro trabajo al mundo, cada embajada en una agencia de colocación del esfuerzo argentino en el mundo, cada peso que invertimos desde el Estado en un mecanismo de fomento, de promoción de exportaciones para hacer fuerte a nuestra economía. Si no, recurrentemente, un día nos salvará el campo, otro día el petróleo, otro día el gas, otro día el litio, pero al final del camino no seremos sustentables. Vamos a ser sustentables como nación cuando ocupemos cada rincón del mundo con la venta de ese trabajo que se produce acá en Tigre, pero en un montón de rincones de la Argentina. Ahí está, Sergio Massa anunciando en el marco del anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para flexibilizar las metas. Qué fácil que suena todo cuando se está en el púlpito y se habla de esta cosa, qué ideal sería convertir cada empresa en una agencia exportadora. Con este Estado, con estos piqueteros, con esta clase política, con el Estado enchufándole al sistema financiero todo el riesgo. Vieron que se cayeron tres bancos en Estados Unidos, tres bancos, tiembla el mundo, explotó otra burbuja, explotó otra burbuja. Después vamos a tener tiempo, lo vamos a analizar con los que saben. Está José Luis Expert aquí y digo que está metido de lleno en tratar de ser candidato, va a ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, pero es economista de profesión y plantea la cuestión económica desde hace años. ¿Cómo te va, José Luis? Hola, hola, qué tal, buenas tardes, ¿cómo les va? Dame una devolución de lo que decía Massa hace un instante. Primero, es falso que los países que más crecen son los que más exportan respecto a lo que importan, eso es falso. Si los que más crecen son donde las exportaciones crecen mucho, porque es una cuestión elemental. Si yo soy doctor en economía, pero no quiero venderle mis servicios de economista a nadie, me muero de hambre. Entonces, ¿los países qué hacen? Los inteligentes, por lo menos, no nosotros, y tratar de venderle todo lo que puedan al mundo, pero para eso le compran un montón al mundo, están muy abiertos. Argentina es de los países más cerrados que hay en el comercio, así que le diría a la primera Massa, esta Massa tiene que derrumbar todo el mecanismo soviético de control de importaciones que él ha profundizado incluso. La segunda cosa, cuando habla del Estado como herramienta para que las empresas exporten, las empresas necesitan que el Estado le saquen la pata de encima, no para exportar, para sobrevivir, diría. Y después algún día, después que se la saquen la pata de encima mucho tiempo, a lo mejor pueden exportar. Control soviético de las importaciones que él profundizó. Es un concepto muy interesante, ¿no? Porque, ¿quién importa, quién define qué cosa es importante para producir hoy en la Argentina? No puede ser que lo define un burócrata, ahí perdido en la Secretaría de Comercio. No hay nadie mejor que las empresas y que los consumidores, los que saben más de qué es lo que se debe importar, lo que se debe producir, lo que se debe exportar. Libertad, señor Massa. Libertad para importar es libertad para exportar. Pero bueno, lo tiene de Mendiguren como mano derecha, un cavernícola que quiere que volvamos a producir todo acá, ¿no? Yo lo veía de Mendiguren y hoy me escribía una fuente que me informa al instante, sobre todo la parte internacional, ¿no? Mi amigo alemán, que siempre lo menciono. ¿Sabes lo que me dice? Dice, fíjese, hablando de lo que está pasando en Estados Unidos, HSBC compró al Silicon Valley Bank por una libra. ¿Qué eligió Estados Unidos? El regulador de los Estados Unidos, listo, liquidar un banco. Tratar de salvar a los depositantes. Me recuerda, mi fuente. En Argentina, de Mendiguren, Piñanelli, a la cabeza, primaron en salvar a los bancos y quedarse con los depósitos de todos los ahorristas. Recordemos, ¿no? Memoria. Cuidado. Cuidado con la bola de nieve. Cuidado con la refinanciación de la deuda en peso. Cuidado con la discusión que hay en Juntos por el Cambio. Carlos Menconian acá dijo, los contratos se van a cumplir. ¿Va a haber ruptura de contrato? No, me dijo. Nos dijo a Luis Majul y a mí. Pero cuidado, están discutiendo eso. Porque yo lo escucho a Luciano Laspina decir, y depende de la bola que nos deje masa. Señores, guarda que estamos jugando con fuego. Hay ruptura de contrato, pero cuando hay ruptura de contrato en Estados Unidos, tenés a Papá Noel, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, que está tratando ahora de que esto no se convierta en una crisis como Lehman Brothers, en su momento, y que esto sea catastrófico nuevamente para todo el mundo. Sí, hasta ahora te diría, la Reserva Federal ha actuado bien, salvando a los depositantes y castigando a los dueños de los bancos que llevaron al banco a la corrida, digamos. O sea, si en algún momento la pérdida de capital supera el patrimonio de los banqueros, de los dueños de los bancos, el contribuyente americano lamentablemente pondrá la diferencia. Bien, ya la seguimos, José Luis. Buenas tardes, Javi Lanari. ¿Cómo va, Pablo? Muy buen lunes. Muchos títulos económicos, arrancó muy caliente la semana. El impacto en la Argentina de la caída del banco en Estados Unidos, ¿qué pasó? Subió el riesgo país, subió el contado con liquidación, subió el blue y el Banco Central, Pablo, tuvo la mayor venta de reservas en un mes. En un mes hoy vendió 87 millones de dólares. Vamos a hablar del Plan Platita. Se adelantó, Plan Platita, edición 2023. Te voy a mostrar algunas imágenes que hay en el conurbano bonaerense. Y hablabas de imágenes del pobrismo, también te voy a mostrar una imagen de Chaco. Lo único que te voy a adelantar es, ahora entiendo por qué Capitanich se emocionaba cuando inauguraba canillas de agua. Justo vino José Luis Esperte el día que sus amigos, Beliboni es, ¿no? Beliboni. Beliboni. Están marchando, así que va a tener la oportunidad de decir algo. Pónemelo a Beliboni, así de lo hagamos. Paula Rossi, ¿cómo está Paula? Buenas tardes, señores. Bueno, sí, hoy vamos a hablar justamente de todo este conflicto que se está librando en la calle con Eduardo Beliboni y la unidad piquetera, que no cesan los reclamos. Desde que Daniel Arroyo está frente al Ministerio de Desarrollo Social, fueron pasando distintos...